Krishna, Krishna, Hare, 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 Hare Hola, ¿qué tal? El día de hoy estamos en Chakra y Mar, Chakra, que en realidad aquí en Perú significa huerto y mar porque estamos al lado del mar. Hoy vamos a descubrir la comunidad de los Hare Krishna que seguramente han escuchado y es una rama del hinduismo. Hoy me acompaña mi amiga Deyanira. ¿Cómo estás, Deyanira? Bueno, le he despertado muy temprano a Deyanira porque hemos tenido que venir a un promedio una hora y media de Lima. Estamos en las afueras o estamos más o menos en algo que se le conoce como el Norte Chico. Así que vamos a descubrir este lugar. Bienvenidos el día de hoy a Chakra y Mar. Y acabamos de llegar al Terminal Norte. Tenemos que tomarse tabús. Es el único que va a ir hasta allá. Es enorme el terminal. Así que vamos a comprar. Ni siquiera sabemos cuánto cuesta el ticket. Y ya está. Ya compramos el pasaje. Son 12 soles, un promedio de 3 euros. Pero hay que pagar derecho de embarque. Es decir, un Sol 50, pues unos 40 céntimos de euro para poder entrar. Si no, no entras. Ya estamos. Nuestro Sol 50 ya pagamos. Ahora hay que entrar. Ahora no sé si hay que dejar la mochila aquí antes de entrar. Hay que dejar la mochila aquí. Bueno, hay que dejar la mochila por si llevas algo extraño. Puerta 16. Vamos. Me dijeron que está prohibido grabar, pero nosotros no hacemos caso. Seguimos. Puerta 16. ¿Dónde es? Es grande este terminal. Encontramos la puerta 16. Deyanira, ¿quién sale el bus? No tenemos ni idea de lo peor. A ver, vamos a ver si dice en la pantalla. La pantalla está en blanco. ¿A qué hora? 8 y 10. ¿8 y 10? Ah, ya vamos, vamos. Puerta 16 ya está. Entonces, por aquí, por allá, por allá, por allá. Corre, corre, corre. Bueno, aunque ese es Turismo Barranca. Y Andir, ese no es. Amiguita, nos vamos de viaje. ¿Estás lista? ¿Qué cosa nos hemos puesto en la cabeza? Qué raro, ¿eh? Estamos bien protegidos. 8 y 14. Nuestro bus era 8 y 10, pero por lo menos está llegando. 4 minutos de retraso. Ahí viene. Puerta 16. Ahí está. Ya está llegando. Bueno, por lo menos se mantienen todas las medidas de seguridad aquí. Doble mascarilla. Un facial. No sé si ese será el bus porque se está yendo. Ya vamos a ver qué pasa. No era, no era. Pensamos que ese era, pero no. 8 y 15. 5 minutos de retraso y todavía no llega. Puerta 16. Seguimos esperando a nuestro bus. Z bus. Hora peruana. Hora peruana, dice Deyanira. 8 y 20. Seguimos esperando 10 minutos de retraso. 8 y 24. Y llegó por fin el bus. Ahí lo tenemos. 14 minutos de retraso. Pero ya estamos. Deyanira, alístate. Vamos, levántate. Bueno, ahí vamos. He hecho despertar temprana a mi amiguita. Le he dicho que venga a mi casa. ¿Qué hora lleva a mi casa, señor? A las 7 en punto. 7 de la mañana. Le he hecho despertar como a las 5 y media a la pobre. Pero tenemos un viaje largo. Así que, pues, aquí estamos. Deyanira, muy bien. Bravo. Te has ganado una estrella. Y ahí nos vamos. Ahí estamos. Vamos a subir a 109. A ver. Bueno, vamos a subir. Vamos arriba. Una curiosidad de este bus. Deyanira, ¿estás en tu asiento? No. No, sucede que nos dieran el asiento 9 y 13. Nosotros muy obedientes nos fuimos al 9 y 13. Y luego nos dijeron, no, pueden sentarse en cualquier lugar. Así que nos hemos sentado juntos porque estamos separados. Y nada, ya estamos en el asiento. Ni siquiera sé que el bus 34 y 35. Y nos vamos, nos vamos con 20 minutos de retraso, pero nos vamos. Promedio para llegar, 1 hora y 15 minutos. Bueno, la verdad que empezamos con algo complicado. La neblina. Y eso que todavía está algo despejado, ¿no? Dicen que por este lado se puede poner peor. Deyanira, nos dejaron en la carretera. Así. Bueno, de aquí hay que tomar un auto que cobra 8 soles. Así que vamos a tratar de ir, pues, hasta allá. Es lo único que nos queda. Nos subimos a un colectivo que va, pues, por ahí. Nos ha cobrado 6 soles. Promedio de 1 hora y medio. Así que nos vamos. ¿Cuánto tiempo hasta allá, maestro? No, no, mucho. 10 minutos. 10 minutos para llegar, entonces, hasta allá. Pues, bueno, nos vamos. Aquí somos los únicos. Y ese carrito nos trajo. Pues, hemos llegado hasta aquí. Miren dónde estamos. Allá arriba pasa la carretera. Aquí las personas están trabajando. Y es aquí, donde dice Eco Truly Park. Bueno, vamos a entrar. Y aquí al lado está la playa. Dicen que, sobre todo en épocas de verano, la gente viene y llena todo este lugar. Y al final nos hicieron caminar. Nos dijeron que la entrada es en el lado lateral. Así que vamos a tener que dar la vuelta. Miren por arriba cómo pasan los camiones. A ese lugar se le conoce como el Serpentín de Pasamayo. Y es un lugar que durante mucho tiempo fue muy temido. Porque, como va a pasar al lado del barranco que da el mar, hubo muchos accidentes. Muchos, sobre todo, buses de transporte público se caían por ahí. Por eso que en la actualidad está prohibido que los buses pasen por ahí, sino que pasan aún más arriba. Más arriba de eso hay otra carretera. Por aquí van a pasar ahora solamente los trailer y camiones. Y ahí nos da la bienvenida. Hola, bienvenidos a Chakra y Mar. Un nombre, pues, muy interesante. Porque Chakra se va a significar aquí la parte que se ara o donde se planta. Y el mar porque estamos al lado del mar. La gente nos mira aquí raro porque no hay ni una sola persona. Nosotros nada más hemos venido. Afortunadamente que hablamos con los encargados de que íbamos a venir aquí. Porque si no, creo que no nos hubieran recibido. Allá donde están esas personas parece que es. Miren cómo son las construcciones aquí. Bueno, vamos a ver si el encargado se acuerde de nosotros. Y vamos a ingresar. La entrada son 10 soles. Bueno, aquí es algo grande. Ahí está el señor con el que hemos hablado. Dos, por favor. Listo. Hay gente también que ya va llegando esta mañana. Y después de hacer nuestro pago correspondiente ya estamos dentro. Nos han dicho que va a venir un guía que podemos pasar porque todavía va a demorar 15 minutos. Así que nos han dicho que vayamos a la rotonda. ¿Verdad? Pues vamos a hacer eso. Aquí vamos viendo cómo van cultivando. Pues ahí vamos a ver muchas personas que van trabajando en este lugar. Y es que también si uno quiere ser parte del grupo, del movimiento. Pues hay varias formas para poder ser parte de él. Esto lo va a explicar pues el guía. Nosotros vamos a tomar un poco de aire aprovechando. La verdad es que estamos en un suelo arenoso. Estamos al lado del mar. Pero miren cómo ellos han podido aprovecharlo todo. Que incluso aquí hay muchísima vegetación. Y esas casas típicas que vamos a encontrar. Y que van a asombrar sobre todo del lado de arriba. Como uno viene por la parte de Pasamayo que les decía. Que es esa parte de la carretera algo peligrosa. Desde ahí se pueden observar estas casitas que llaman mucho la atención. Ya lo saben. 10 soles la entrada. Vamos a encontrar unos caballos pequeñitos. Aquí no sabemos si están sueltos o no. A ver voy a tratar de acercarme. Amiguito. ¿Cómo eres? ¿Mansito o no? No, no, no. Mejor no. Sobre todo si me da la espalda es peligroso. Porque ya espero ya su patada clásica. Así que me voy acercando por la cabeza. Amiguito. Ven. Ven para acá. No quiere. Mejor no molestarlo mucho. Y vamos viendo la naturaleza. Deyanira. Para que la gente te conozca. ¿Cuántos videos he hecho contigo? ¿Recuerdas? Creo que tres. ¿Tres, no? A través de tres. Este es el tercero. Creo que el primero fue en Ciudad de Gosen, ¿no? Ticleo Chico. Cuando fuimos a esa pequeña colina. Y el otro fue probando comida peruana, ¿verdad? Sí. Muy bien. Pues con Deyanira hemos ido entonces a dos lugares. Cuando vine en el 2019. Deyanira es una vieja amiga. ¿Cuántos años te conozco, Deyanira? Son viejas. Bueno, no es que seas vieja. Sino que nuestra amistad es vieja. ¿Cuántos años te conozco? Más de diez. Más de diez. 2007, creo, ¿no? Imagínate cuántos años te conozco. Wow. Estamos en un lugar que se le conoce como La Rotonda. Y es que aquí también en Chacrimar se va a vender comida, pero mucho cuidado. Que si estamos pues hablando de la religión hinduista, estamos hablando de comida vegetariana. 15 soles, un promedio de 4 euros, 10 o 20 céntimos. Se va a comer comida vegetariana todos los días, pero es mejor reservar. Es decir, es mejor llamar para decir cuántas personas van a venir a comer. Tenemos hambre de Deyanira. ¿Qué habrá? Vamos a preguntar qué cosa venden. ¿Y qué venden? Aquí nada todavía. Este es particular. No pueden... Ah, es particular, pero comen bien rico ustedes, ¿eh? Todo esto es vegetariano nada más. Sí, todo es vegetariano. ¿Y todo esto lo hacen aquí? Sí, todo aquí. Estamos en un lugar que se le conoce como el baño seco, el baño ecológico. ¿Por qué? Aquí no se va a utilizar el agua, sino que vas a tapar tus desechos con acerrín, ¿no? Esa parte que queda de la madera cuando estás cortando, ese es el acerrín. Y ese va a ser el famoso baño seco. Vaya que aquí todo tiene que ser ecológico. Solo había en el baño de damas. Deyanira me ha contado que ha visto y yo me voy a meter porque no hay nadie. Agarra, Deyanira. ¿Qué has descubierto? ¿Dónde está? ¿En qué lugar? ¿Este de acá? Este que está abierto. A ver, ¿qué cosa es el baño ecológico? Ah, es un baño así. Y tienes ahí el acerrín. Haces ahí y lo tapas nada más. ¿Pero y dónde lo tiras? ¿O se queda ahí, Deyanira? Ah, ellos lo van a sacar. O sea, tú simplemente haces tu necesidad ahí porque es un balde realmente. Y en ese balde simplemente lo tapas con acerrín. Vaya, qué sorpresa. Me he quedado sorprendido. Y acá hay más acerrín y otro baño. El baño ecológico. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se animan o no? Deyanira, ¿te animas? No se ve tan mal. No se ve tan mal para el que hace. Pero para el que limpia. Pobre, ¿no? Y aquí en la rotonda vamos a ver muchas frases. Uno es feliz cuando entiende que todo lo que tienes es un regalo. La esencia de la espiritualidad es servir a todos. El amor universal te convierte en vegetariano. A ver, ¿quién quiere ser vegetariano? Deyanira, ¿tú eres vegetariana? No. ¿Podrías ser vegetariana? Se come rico siendo vegetariana, pero... Imagínate, toda tu vida sin comer carne, ¿podrías? No diría que no. No dudas, ¿no? Bueno, la verdad que yo les tengo que confesar que sí. Yo peco. A mí me gusta la carne, ¿no? Todo tipo de carne. Me gusta comer mucho. Así que para mí sí sería muy difícil. Admiro a los que son vegetarianos. Y estamos esperando al guía. Sucede que aquí van a vivir muchas personas. Es una comunidad. Ellos todavía están tomando desayunos. Son las 10 de la mañana. Seguramente de uno de ellos va a salir el guía. Hay algunas personas que también ya están llegando. Aquí vamos a ver, por ejemplo, a otro grupo. Así que vamos a esperar. ¿Quién de todos los que está desayunando será nuestro guía? ¡Sorpresa! Bueno, aprovechando un poco la naturaleza y el clima. Dianira está grabando para extorsionarme después porque estoy jugando como niño. Y acaba de llegar nuestra guía. Vaishnavi. Vaishnavi significa Devota Pura del Señor. Esta es una comunidad ecológica y es un lugar de retiro. También es un monasterio Karakrishna. Mi maestro espiritual cuando hizo la idea, cuando hizo este lugar, pensó en que este lugar fuera un lugar de retiro. Y a la vez, un lugar de prédica, un lugar espiritual, un pedacito de India, para que ustedes puedan conocer parte de la cultura hindú. Lo hizo mediante la idea de los trulis. Se basó en una comunidad que queda en el sur de Italia, los trulis de Apulia. Aquí tenemos el horno solar, imagínense. Ellos van a utilizar el horno solar en muchas ocasiones. Ahí lo tienen en la parte del fondo. ¿Sabían ustedes que esos desechos que vimos en el famoso baño seco? El desecho que está con acerrín tiene que estar durante seis meses y después lo van a utilizar como abono. Bárcana también se llama nuestra finca ecológica que queda en Colombia. A nivel mundial tenemos más de 100 fincas ecológicas. Bárcana se llama este lugar, el castillo Bárcana, que es el lugar de hospedajes. Donde la gente viene, se queda a dormir, pasa unos días con nosotros y luego regresan a sus casas. Todo ha sido construido de manera armoniosa de adobes de barro. Quiere decir que entre adobe y adobe no hay ningún tipo de fierro. Y este tipo de construcción ha sobrevivido a los terremotos, a los templos. Tenemos tres tipos de habitaciones. Habitaciones pequeñas, habitaciones tipo trulis y habitaciones grandes para cuatro o seis personas. Cada habitación tiene el nombre de un templo de indio. Para que cuando la gente llegue ya se sienta identificado con el lugar. Todo ha sido arreglado de manera y las personas que se quedan hospedadas aquí sientan el mayor confort posible. ¿Cuánto cuesta una noche aquí? Ok, los precios son los siguientes. 80 soles en la habitación pequeña. 100 soles en trulis. Y a partir de cuatro personas, 40 soles por persona. ¿Por qué es este lugar? Este lugar se llama Castillo Sanquer. Este lugar fue creado como un homenaje a la madre tierra Pachamama y a nuestro creador. Todo ha sido construido de manera armoniosa de adobes de barro. Y ante motores nosotros los abastecemos de agua para la cocina, para los baños, para toda la finca. Este es nuestro bioguerto. Aquí sembramos, plantamos, cosechamos plantas, hierbas, verduras. Todo es 100% natural. 100% orgánico. No utilizamos ningún tipo de fertilizantes químicos. Nosotros tenemos un maestro espiritual que viaja por todo el mundo. Cada vez que él viene al Perú se hospeda en este trulis. Llamado el trulis del maestro. Es el único trulis en todo el lugar que tiene dos pisos. En el piso de abajo se encuentra la biblioteca. En el segundo piso se encuentra el dormitorio. ¿En qué consiste la filosofía Jarekrizma? Seguimos cuatro principios. El primero, no comer ningún tipo de carne. El segundo, no juegos de azar. El tercero, no intoxicarse con alcohol o drogas. Y el cuarto, y más importante, no sexo ilícito. Uno no debe tener sexo menos que tenga pareja. Tenemos pequeñas organizaciones como la Revolución de la Cuchara. La Revolución de la Cuchara es una organización que se encarga de promover los derechos de los animales. Se encarga de luchar en contra de la explotación animal en los circos. De las corridas de toros, de las peleas de gallos. Es una organización que favorece los derechos de los animales. En este lugar nuestro maestro se baña y hace sus necesidades. Antiguamente era conocido como el trulis del reciclaje perfecto. Este fue nuestro primer baño público. Aquí la gente entraba, hacía sus necesidades. Y sus restos fecales serán almacenados para convertirlos en abono después. A ver, vamos a hacer el baño del maestro. A ver. Ahí tenemos el baño del maestro. Aunque está en reconstrucción. En la cultura hindú tenemos a Hanuman, el rey de los monos. Los pasatiempos de Hanuman están escritos en un libro sagrado llamado el Ramayana. ¿Deseas subirle a conocer a Hanuman? Sí. Claro. ¿Todos pegados a este muro? Síganme. Ahí estamos. A ver, cuidado con los colmillos. Vaya, ¿qué tal es colmillos? Él servía a rama y a cita. Rama es otra encarnación de Krishna. Él tenía el poder de volverse grande y volverse pequeño. En uno de sus pasatiempos mató a un demonio con su mazo. En otro de sus pasatiempos cargó una isla. Cuenta la leyenda que él fue devorado por una serpiente. Desde adentro de la serpiente, él la mató con su mazo. Por eso nosotros estamos dentro de la serpiente y por allá está su cola. Los chinos devotos se dedican a pintar, grabar, esculpir, bordar, dibujar, tejer, hacer cualquier actividad relacionada con el arte. Se dice que si uno da 108 vueltas al lugar, uno desarrolla la humildad. Uno puede cantar el santo nombre del Señor en un estado mental humilde, considerándose más bajo que los caracas de la calle. Uno puede ser más tolerante que un árbol y estar dispuesto a ofrecer pleno respeto a los demás. En semejante estado mental uno puede cantar el santo nombre del Señor constantemente. Él es Garuda, un ave sagrada que se encargaba de transportar al Señor Rama. ¿Recuerdan al Señor Rama en el trulli de Hanuman, en el cuadrito? Él llevaba al Señor Rama a todas partes, por eso se lo considera sagrado. Nos tocó entrar sin zapatos y tenemos que tocar la campana. ¿Por qué tenemos que tocar la campana? Porque se avisa que se está entrando. Ah, ok. Bueno, vamos a tocarle entonces. Ok, ya estamos dentro del templo. Ah, miren. La verdad que no aguanté el frío cuando le llené tampoco. Este es nuestro trulli altar. Se dice que el trulli que está por... Aquí hay dos trullis, el trulli interior y el trulli posterior. El trulli de afuera se dice que es el trulli con la mayor cúpula del mundo. Ale Krishna, Ale Krishna, Krishna Krishna, Ale, Ale, Are, Are, Amor. solo el maestro espiritual puede sentarse aquí el es Guru Maharaj o Guru de Aparamadhoiti nuestro maestro espiritual que ya lo vimos en un dibujo fundador de la misión el es Haria Maharaj un maestro espiritual colombiano que murió en el año 1990 y el es Trila Prabhupada maestro espiritual de mi maestro quien trajo la cultura Hare Krishna a occidente el murió en el año 77 bueno la verdad que el tour vale la pena es interesante, hemos aprendido mucho y bueno vamos a terminar aquí con los 8 Trulis que va a ser pues la parte más visitada en donde todo el mundo va a querer sacarse una foto, un selfie y la verdad que vale muy bien la pena nos encontramos a una hora y media de Lima y es fácil de llegar el transporte está muy bien conectado aunque si uno quiere puede venir también con auto privado y dos horas después el tour ha terminado, ha sido un promedio de dos horas y bueno, ha sido muy enriquecedor sobre todo que uno puede ver también a la gente trabajando aquí a los alrededores y esa ha sido nuestra visita ¿a dónde? a Lecotrulli en Chacrimar a Lecotrulli en Chacrimar ¿qué te pareció? bonito divertido bueno la verdad que si hemos aprendido mucho muchas gracias Deyanira mi amiguita le he despertado muy temprano a las 5 de la mañana creo que se ha despertado la pobre para poder venir a buscarme a las 7 de la mañana pero hemos llegado aquí y ahora es mediodía la verdad que tenemos mucha hambre así que vamos a ir a buscar un lugar para comer y después vamos a continuar visitando este lugar del norte chico aquí en Lima y ya saben si les ha gustado el video denle un like suscríbanse, dándole un tick a la campanita y nos veremos pronto en otro lugar del mundo adiós m Gracias por ver el video.